En rueda de prensa, el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante del Departamento de Policía Magdalena Medio, dio a conocer el balance de operativos llevados a cabo durante el fin de semana en la región del Magdalena Medio. Solo en Barranca Bermeja lograron la captura de 22 personas por diferentes delitos. Asimismo, dentro de los planes realizados durante este fin de semana, en lo que tiene que ver con nuestro Distrito Especial de Barranca Bermeja, en coordinación con nuestro Ejército y nuestra Armada Nacional, logramos la captura de 22 personas por diferentes delitos, 12 de ellos por orden judicial, 5 capturas por fabricación o tenencias o porte de armas de fuego, 2 capturas por documento de uso falso, 1 captura por hurto a personas y 1 captura por fuga de presos. Asimismo, lograron la incautación de elementos como armas de fuego estupefaciente y otros elementos que fueron recuperados. Asimismo, logramos la incautación de 3 armas de fuego, 3 motocicletas recuperadas, unos elementos como unas estufas, unos celulares y 173 gramos de marihuana y 23 gramos de cocaína. Se solicitaron 3.300 antecedentes, 12 comparendos y se cerró un establecimiento porque no tenían la documentación exigidas para poder tener abierto al público. Las autoridades aseguran que continuarán llevando a cabo operativos con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos de la región del Magdalena Medio.